No hay una mujer en particular que sale como la peor evaluada, que es Rosario Piedra, que es la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No estamos diciendo que salió pegada a las mejores, estamos diciendo que salió en el último lugar de las evaluadas. Pero aún así la comisión con toda arbitrariedad decide enviarla en esta terna, porque la comisión lo que aprueba es una terna que envía al pleno para que el pleno elija de esas tres personas. Decide incluir a Rosario Piedra en esta terna, quitando a la segunda mejor evaluada, quitándola de la terna y subiendo a Rosario Ibarra a esta terna, aún con sus pésimas calificaciones. Resulta que para poderse inscribir este proceso, pues se entregan cartas de recomendación. Y la señora Rosario Piedra entrega una carta de recomendación de un obispo y ella la entrega, entrega su expediente. Pues sale este obispo a desmentir que él haya emitido esa carta. Dice que esa carta no es suya, que ese membrete es falsificado y que no es su firma. Y la propia Rosario Piedra acepta que ella de buena fe incluyó esa carta, pero pues tiene que aceptar que finalmente es una carta falsa. Resulta que en el Senado, que es quien tiene la facultad para elegir a quien será o a quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues inicia este proceso en la Comisión de Derechos Humanos para evaluar todos los perfiles que se inscriben. Y entonces la Comisión tiene que hacer un listado de los mejores calificados. Bueno, pues esta Comisión determina que de los evaluados, pues hay tres mujeres que salen muy bien evaluadas, pero hay una mujer en particular que sale como la peor evaluada, que es Rosario Piedra, que es la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No estamos diciendo que salió pegada a las mejores, estamos diciendo que salió en el último lugar de las evaluadas. Pero aún así la Comisión, con toda arbitrariedad, decide enviarla en esta terna, porque la Comisión lo que aprueba es una terna que envía al Pleno para que el Pleno elija de esas tres personas. Decide incluir a Rosario Piedra en esta terna, quitando a la segunda mejor evaluada, quitándola de la terna y subiendo a Rosario Ibarra a esta terna, aún con sus pésimas calificaciones, pero aún con su pésimo desempeño en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los padres de niños con cáncer se han manifestado que están en contra de la posibilidad de que Rosario Piedra pueda encabezar de nuevo este órgano, pues porque simplemente cuando ellos más necesitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la protección de los derechos de sus hijos que no tenían medicinas para el cáncer, pues no hizo nada, nunca fue capaz de evidenciar pues esta tragedia que estaba cometiendo el gobierno federal con los niños. Pero bueno, si eso no fuera suficiente, Emilio, si esto no les pareciera suficiente razón para pensar que es inimaginable que esta señora se vuelva a reelegir, pues ayer sale la otra cosa peor, yo creo. Resulta que para poderse inscribir este proceso, pues se entregan cartas de recomendación y la señora Rosario Piedra entrega una carta de recomendación de un obispo y ella la entrega, entrega su expediente. Pues sale este obispo a desmentir que él haya emitido esa carta. Dice que esa carta no es suya, que ese membrete es falsificado y que no es su firma. Y la propia Rosario Piedra acepta que ella de buena fe incluyó esa carta, pero pues tiene que aceptar que finalmente es una carta falsa. ¿Cómo ves? Pinta de cuerpo completo quién es la señora Piedra y su ética. No es posible que tú de manera sin verificar incluyas una carta de una personalidad así. Hay quien la apoya, hay un museo de la memoria que tiene algunas personas que estuvieron en el Comité Eureka. Qué triste cómo está ahora el Comité Eureka, porque vienen de la lucha de los desaparecidos de la Guerra Sucia. Una parte importante de ellos ahora está en la nómina de Rosario y la defienden de una manera vergonzante. Cínicamente echan la culpa a que alguien en redes sociales la puso apócrifamente y que entonces es culpa de ellos. No es culpa de los que hicieron uso fraudulento de la carta. No es culpa de no haberle tomado la molestia de ellos y de Rosario para hablarle a Monseñor y decirle, oiga, obispo Vera, usted firmó esta carta. No es una cosa menor, es un delito. Son delitos. Acá está la carta de Blanca Martínez, que representa al obispo Vera, a don Raúl, donde desmiente... ¿Podemos presentar la carta de deslinde del obispo Vera? Para que la conozca acá la gente de la familia típica. Ahorita que la ponga la producción. Esto es muy importante. Ya la senadora Claudia Anaya ha pedido que saquen a piedra de la terna porque esos son actos constitutivos de delito. Es una falsificación, es suplantación de personalidades y eso, claro, claro, claro que cuesta mucho. Bueno, dice la Pigui que sí va a haber reunión. Sí, Pigui, sí va a haber reunión. Qué bárbara la Pigui que utiliza este... Ahí está la carta, ¿no? Ahí está la carta y la firma Blanca Martínez. Es una colaboradora de tiempo atrás y lo que hace saber es que el logotipo que utilizaron es falso, la firma es falsa y da lugar a una denuncia. De hecho, se pide que se investigue. Pero imagínense, si se atreve Rosario Piedra a usar una carta falsa de Vera, ¿a qué más no se va a atrever? ¿Y por qué esto es importante? La CNDH es una magistratura moral. Todas y todos debemos de creer en esas personas como las comisiones estatales. Y es una vergüenza lo que ha hecho esta señora. Es una omisión, es decir, ha dejado de ser cosas muy importantes para defender a las víctimas. Como bien decía Pau, padres y madres de niños enfermos con cáncer han reclamado. Organizaciones de derechos humanos han reclamado. 14 organizaciones hicieron una valoración muy importante, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y algunas otras. Y también hay asuntos como vitales, por ejemplo, el fenómeno de la sumisión. La CNDH de Piedra se ha dedicado a alabar a este gobierno. El ITESO de Guadalajara hizo un estudio y más o menos una tercera parte de las comunicaciones de la CNDH son para felicitar al gobierno. Ella, me refiero a Piedra, niega la militarización de México porque dice que el mando es civil. Es de un nivel de absurdo, de un nivel de sumisión, de un nivel sin sentido. Y también sabemos de la CNDH, por esta condición tan escandalosa de abusos laborales, hay quien refiere que se han despedido a 800 personas para llenarlos de simpatizantes de Morena. Hay denuncias públicas de que se les pide a los empleados recursos, así como del moche para darlo a Morena. Hay denuncias públicas de la corrupción del secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, donde hace convenios, arreglos y contratos a modo para de ahí darle tajada a Morena. Es decir, esta entidad que era para proteger víctimas, ahora está sumida en escándalos, en omisión y sumisión. Eso es lo que quieren de los órganos autónomos. Es muy vergonzoso que Rosario Piedra esté en esta terna. Pero la verdad de las cosas, Pau, es que esta discusión lo que va a mandar es ver quién está tomando las decisiones. Porque Piedra está empujada por López Obrador. Y Nacheli Ramírez cuenta con las simpatías de Claudia Sheinbaum. Nacheli Ramírez es otra persona que está en la terna. Ella es de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y lo que vamos a ver es esa pugna. Y hay una tercera persona, una abogada joven. Paulina Hernández de Jalisco. No sé qué nos pudieras decir de ella, Pau. Sé que es una persona que ha trabajado en el Instituto de las Mujeres, que tiene una carrera en la Universidad de Guadalajara. Al parecer tiene un perfil que puede acreditar su experiencia, contrario a lo que tiene Rosario Piedra. Y bueno, amigo, indiscutiblemente, perdón, pero a quien pongas frente a Rosario Piedra después de estos atropellos, después de estas fraudes, porque no podemos llamarlo de otra cosa, presentar una carta apócrifa, pues es un fraude. Es tratar de fraudear el proceso. Y me parece muy importante destacar lo que dice el obispo, porque les pusimos por ahí lo que decía la carta. Y lo que el obispo, el propio obispo declara en sus redes, donde dice carta falsa circulando con mi nombre. Me ha parecido de muy mal gusto la publicación de este documento y declaro en forma contundente que ese documento es totalmente falso y no tiene nada que ver con mi persona. Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo. Imagínate qué nivel de vergüenza tienes que tener como para tratar de que te den un trabajo con cartas de recomendación falsas, Emilio. En cualquier trabajo, yo le pregunto, cualquier persona. Es más, la vetan para que nunca más pueda presentarse a esa empresa si se presenta con una carta falsa de recomendación. Entonces, eso es lo que debería hacer hoy el Senado, vetarla por completo en virtud de que ya se comprobó que se presentó con documentos apócrifos. Y como bien dices, esto es un delito. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Si les parece, vamos a escuchar a Mariana Gómez del Campo, que está en el Foro América Libre. Ella está haciendo uso de la palabra. Hacemos una pequeña pausa para escuchar a Mariana Gómez del Campo, Pau. Gracias por la libertad. Quiero también agradecer al presidente Miguel Ángel Rodríguez. Gracias, presidente. Gracias por sus palabras. Gracias por siempre ser generoso. Y yo, en todos los foros en los que me presento, cuando veo a nuestro expresidente de Costa Rica dar la batalla por la libertad, digo, si el expresidente está dando la batalla, cuando él muy bien podría estar en su casa, con su esposa, con sus hijos, con la familia, con sus perros, está aquí, está en este espacio, levantando la voz. ¿Por qué no los jóvenes y las mujeres y todos hacemos exactamente lo mismo, llevando el mensaje? No nada más a México, sino al mundo entero de la necesidad de tener más libertad, de tener más democracia y, sobre todo, cuestionar, levantar la voz en contra de las dictaduras. Quiero también, de manera muy especial, saludar desde aquí al doctor Peter Fischer Bollin, director del área de consultoría y análisis de la Fundación Conrad Adenauer. Gracias, muchísimas gracias, doctor Peter, por hacer también posible este encuentro. Y gracias por venir con un gran equipo desde Alemania y por permitir trabajar de la mano con Sebastián, que hoy encabeza el programa de partidos en Montevideo. Gracias, Sebastián, por estar aquí, por ser parte fundamental de este encuentro. De verdad, muchas gracias. Muchos meses, muchos, pero muchos meses de preparación para poder tener esto y para poder tener representación, insisto, de más de 30 países. Gracias, Sebastián. Un abrazo desde aquí y gracias también, gracias también a su galaxia rosa. Este libro es un libro que los demócratas tenemos que leer obligadamente. Es un libro porque es el manual de cómo se las gastan estos autoritarios, estos tiranos en la región. Es el manual de lo que hacen desde el Foro de Sao Paulo, es el manual de lo que hacen desde el Grupo de Puebla y cómo, junto con todos sus aliados, se dedican todos los días a socavar la democracia en América Latina. Aquí van a encontrar ustedes información muy valiosa para entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando a los que creemos con firmeza en la democracia. Regresamos contigo, Pau. Está el Foro América Libre, unidos por la defensa de la democracia. Mariana Gómez del Campo presentando esta publicación. Quienes tengan interés, conéctense luego para que puedan ver ustedes toda la información, es parte de los trabajos que estamos haciendo acá en la Típica TV. Pero regresamos al tema de la CNDH, Pau, porque es un tema no menor. La CNDH, que es una entidad que se hizo para proteger a víctimas, la CNDH, que es un tema, una institución que se hizo para evitar los abusos de poder, ahora está alineada al poder. Es más que defensora del pueblo, defensora del gobierno. Ahora estamos viendo una entidad que la verdad es penosísimo, que quien fue la peor evaluada está en la terna. La verdad de las cosas es que, por ejemplo, gente como Tania Ramírez, que fue la segunda mejor evaluada, no está en la terna. Ella es hija de una persona desaparecida, es una muchacha ejemplar. La verdad es que me da mucha molestia que Morena en el Senado esté actuando de manera tan gandalla. Y había un comentario aquí que puede ser que le impongan. La verdad es que para como están actuando de manera tan cínica, tú los has visto en la Cámara de Diputados, en el Senado es un poco igual. Creo que la disputa es en realidad para que quede en evidencia quién está tomando las decisiones, si la está tomando López Obrador o la está tomando Sheinbaum. Vamos a ver en los próximos días eso, mi querida Pau. Pero la verdad de las cosas es que qué tristeza que una institución que podría ser tan importante está perdida en la corrupción y en la sumisión, mi querida Pau. Oye, y además no hay más evidencia que la ineptitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, por ejemplo, que de las pocas, de las muy pocas acciones que realizó fue perseguir a la oposición, por ejemplo, Emilio. Hay que recordarle a las personas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso denuncias contra diputados del PAN porque fueron a manifestarse afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pusimos algunas calcas que decían clausurado y entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos denuncia a los diputados del PAN y en inmediato se activa el aparato judicial para girar un citatorio a los diputados y advertirlos de que de no presentarse a ese citatorio a declarar iban a ser encarcelados, así tal cual decía el citatorio. Eso es para lo que está funcionando la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cargo de Rosario Piedra, para perseguir opositores, porque no hay una sola víctima que pueda decir que se ha sentido representada o defendida por este organismo que debiera estar haciendo su trabajo. Coincido contigo, yo he recibido múltiples denuncias en redes sociales, recuerdo ahorita una muy en específico de una persona que tiene una incapacidad permanente por un accidente de trabajo, trabajador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que denuncia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha negado su incapacidad permanente. Imagínate el nivel de putrefacción que tiene esta comisión que ni siquiera sus mismos empleados es capaz de defender y de poder garantizar los derechos humanos. Yo soy como una institución de derechos humanos, viola los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras. Gente enferma que ha sido despedida, gente que tiene incapacidades no atendidas, la violación de veras es una cosa bastante escandalosa. Esperamos, pues, en su caso, la denuncia de este tipo de circunstancias. Entonces, ojalá que haya trabajadores y trabajadoras de la CNH que se animan a presentar lo que ahí está pasando porque sería muy importante que en estos días, parece que la decisión se toma la próxima semana, se pueda conocer qué está pasando. Pero, mi querida Pau, te voy a proponer que brinquemos de tema porque...